¿Qué pasó Carlitos? Fede, dímelo Estamos dos solteros Ya no tengo novia Ahora duermo con mamón Esto es una pesadilla Esto se tiene que parar ya Estamos muy tristes Ya no tenemos novia Solo puras amiguitas La cuarentena ya va a acabar Novia tenemos que encontrar Para que Manu descanse ya Alguien quiere ser nuestra novia Mande en privado por insta Que sean mayores de edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte wey Así nunca voy a encontrar Es que ya no siento más nada Voy a dejar las cosas bien claras Yo ya no soy para la bobada Te pedí que la cocina limpiaras Y no, no sé qué tiene que ver Yo solo quiero encontrar una mujer Una rubia yo quiero conocer Y que a mí casi mis videos ver Nos dan pena Pobres amigos En vez de novia se encuentran enemigos Ya dejen de señal por estar con una chica Que pasan con el celu haciéndose trompita Alguien quiere ser nuestra novia Mande en privado por insta Que sean mayores de edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte wey Así nunca voy a encontrar No sé por qué elijo rubia Si las morochas también me gustan Bueno, perritos no inventes Dejate de marear a la gente Te juro que no mareo Es que una chica no veo Quiero que la cuarentena se termine ya Quiero poder ir a la playa Yo te juro lo espero Pero no desespero No importa como sea ella en verdad Solo que cumpla con la edad Alguien quiere ser nuestra novia Mande en privado por insta Que sean mayores de edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte wey Así nunca voy a encontrar Ay si bebés Por fin solteros